Hola, yo soy Natasha y yo soy María y estamos aquí haciéndole un breve reportaje desde Georgetown, Lancaster, Pensilvania y queremos compartir cómo es la vida acá a través de mujer erudita. Acompáñanos. Bien, estamos en la tienda, esta es una tienda donde hay amas y esas son personas que no utilizan lo que es la tecnología y no pueden utilizar el teléfono. Entonces vamos a compartir algunas imágenes para que ustedes vean el que se trata todo ello. Esta comunidad, ellos no usan la tecnología, pero entonces para entretenerse entienden toda esta clase de juegos o de pasatiempos que son como los rompecabezas. Los juguetes y los niños usualmente son cosas que ellos están aprendiendo para el futuro como madres o adores de esa comunidad. Pero pues aquí estamos, hicimos compra, pero no pudimos comprar mucho porque ellos no toman tarjetas y tuvimos que pagar cash por lo regular. Yo no aguanto con cash, así es que las cosas son muy limitadas. O cheques, o cheques. Bien, aquí estamos ya en el parqueo. Vamos a ver en qué ellos se transportan. Pues ya hemos terminado nuestro recorrido por aquí, por la ciudad de Strasbourg, Pensilvania. Sí señor, y queremos dejarle una palabra muy bonita de parte de Dios. Amén. Isaías 61 nos dice, Levántate y resplandece porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová está sobre ti. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Bye. Adiós. 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 Adiós.